Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao Si quieres llegar a este recho Mejor camina de frente Para que no haya antropiezos Y vengas, quita la mente Si quieres llegar primero Mejor se corre despacio Disfruta bien de la vida, cariño Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Hasta que te quiero No camina de lao Tiene tumbao Tiene tumbao Cuando la gente se muere Ay Dios mío Se dice que era tan buena Tan buena Tan buena Cuando vivía Como la noche y el día ¿Tú crees? Que a mí me vengan a decir la verdad No aguanto jamás Mentira Siempre lo mismo Disfruto bien de la vida Aunque tomando medidas Azúcar La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao Ay tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao De lao Anda derechito Anda derechito No camina de lao La negra tiene tumbao Tiene tumbao Anda derechito No camina de lao Diosa de la noche Dulce como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Ven aquí para poder compartirlo Porque eres tú la negra linda Que me hace feliz Otra no quiero Es tu la que me da inspiración Sin ti me muero Me hace falta más que mi corazón Otra no quiero Si no está haciendo desesperación Sin ti me muero Siempre amarte Será mi ocasión Tiene tumbao Anda derechito No camina de lao Y otra de la noche Tú eres como el melao Otra como esa Yo nunca he encontrado Y esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao Esta negrita tiene tumbao Todos la siguen por su caminao La negra tiene tumbao Esa negrita que va caminando Esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Allá baila de lao No se ven apretao 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 Azúcar La negra tiene tumbao Apretao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao Nunca camina de lao Nunca camina de lao, de lao